Quítate ya lo sé, que ya no debo amarte y entender Que no soy tu destino, que el amor se te ha escondido Que te pierdo y que ahora solo soy tu amiga Y amigos, ¿para qué? Si no te voy a tener, mejor déjame besarte por última vez Si les gustó este video, suscríbanse acá abajo Pueden clic acá al costado y vayan a ver más videos Vayan, vayan, vayan